Ok, ahora voy a estar explicando la canción de Como Quiera Sigo Vivo de Los Regleros Está en tono de Do En la acordeón de Sol Es una canción acompañada con saxofón Entonces empieza aquí Entonces empiezan en un Mi Dos veces Y luego se pasan al Sol de abajo Yo le meto un trineo aquí Entonces Luego Y luego se repite lo mismo Ahí es donde va a cambiar Se pasan al La Para adentro esta nota Entonces sale la escala Nomás esa nota Todo lo que lleva en la melodía Luego después empieza la cantada En el primer grado de la escala Ya ni siendo primera Felicidad Ahí se pasa un La menor Pero metiéndole un adorno Entonces felicidad Entonces adorno Como le hacen Es en el puro acorde De La menor Nomás juega con las notas Nos van a pasar Nos van a pasar a la Está en la cuarta El cuarto grado de la escala Iniciendo a la tercera Entonces felicidad Y la no te sacaste un día Y ya está en el quinto grado Quienes siendo la segunda Es el primer adorno Acompañado con saxofón Entonces Se sale la escala En esta nota Lo que va a hacer ahí Entonces Mete hasta afuera de la escala También Y otra vez Voy a admitir No te quiero Pero no me ayuda en nada Otra vez Lo que lo hice Lo que lo hice Lo que me falló Y algo que me equivoqué Una botella en cada mano No se repite Se repite La misma La misma orden Entonces ahí Es donde va a cambiar Tengo fe Se va a la Cuarta El cuarto grado Que viene a esa tercera El fa Aquí Se puede hacer para adentro También Con el acorde Tengo fe De caluntar La vida Lo hace lo suyo Con la cara En la que fuimos Ahí mete este Se va a repetir Todo lo mismo Los mismos adornos La misma orden En los acordes Y para terminar Terminarse Se va a terminar Nomás así Entonces nomás el adorno Así Esto lo acaba La canción Espero les haya servido Ahí estén al pendiente Para seguir subiendo videos O pidan canciones Para tratarles de hacer El tutorial Con tu adorno Y todo Gracias Gracias